Buenas tardes amigos, hoy vamos a preparar una receta que no nos puede faltar el día 31 en nuestra mesa. Lo tiene todo, gourmet, rapidez, delicates, vamos, hasta para comerse las migajas como dicen en mi pueblo. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Tenemos, por un lado una barra de pan, por el otro salchichón, cogemos el cuchillo, le metemos ahí un tajo, lo abrimos por aquí, lo abrimos por aquí, unas gotillas de aceite para que esté más, ahí, le metemos aquí, bien de salchichón, a vuestra salud amigos, rápido y con hambre, cojonudo. Gracias.